Hola, hoy vamos a preparar un queso y lo vamos a fermentar con kéfir de agua. El kéfir de agua es difícil de localizar, el más fácil es el que está hecho con leche. El de agua lo tenéis que buscar en los herbolarios y a veces sí que lo tienen. Vamos a hacer este nuevo tipo de queso, que la verdad es que hay muy poquitas recetas por internet, la verdad que yo creo que no hay casi ninguna, así que os voy a enseñar a fermentar queso vegano con kéfir. Tiene un sabor muy rico, que recuerda un poquito como a queso emmental, algún tipo de queso de ese tipo puede recordarnos. Para empezar voy a poner a hidratar de 8 a 10 horas una taza de anacardos con agua filtrada. Pasado ese tiempo vamos a hidratar con kéfir de agua, he quitado el agua de remojo y vamos a cubrir ahora con el kéfir. Lo vamos a tener tapado de 6 a 12 horas como máximo. Pasado este tiempo ya tenemos hidratados los anacardos, he preparado levadura nutricional y aceite de huevo para añadírselo al queso. Me recuerda a este aroma a emmental, este queso de agua me recuerda a eso. Vamos a añadir gnocchis, esto está hecho con harina de patata y harina de arroz básicamente. Voy a cocerlo durante 2 minutos. Y vamos a poner ya a procesar los anacardos. Le pongo una gran cucharada colmada de aceite de coco sin sabor. Le añado también 2 cucharadas de levadura nutricional. Una gotita de limón. Un poquito solamente. Y ya tengo los gnocchis. Le voy a añadir un poquito para rellenar el queso y para dar recolor. Nada, 5 o 6 gnocchis simplemente. Un poquito de sal. Y ya tengo aquí un molde con papel film donde voy a poner el queso ya procesado. Sin un solo grumo. Lo hemos triturado muy muy bien para que no quede ni un solo grumo. Lo vamos a poner aquí en este molde. Y lo voy a aplastar bien, lo voy a compactar para que tenga forma. Lo vamos a dejar ahora en la nevera reposando. Compactamos bien el queso. Y lo vamos a tapar. Lo vamos a tener más o menos como 4 o 5 horas en la nevera como máximo. Cuanto más tiempo mejor. Más firme va a quedar. Y mirad, ya a pasar este tiempo. Vamos a desmoldar nuestro queso. Y ya vais a ver cómo queda este quesito. La verdad que está muy rico de sabor. Fermentado con el kefir de agua. No sé si dice kefir o kefir. Estoy cortando la porción para que veáis. Y la verdad que me ha sorprendido bastante su sabor. Tienes que probarlo. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.